Como siempre, Juanjo muy prudente, muy prolijo con su demostración de lo que viene haciendo en su gobierno. Veo poco para el 2019, más allá de llevar adelante lo que vienen haciendo. Le queda un año de gestión, por lo tanto, seguir acompañando el desarrollo que él está contando que tiene la ciudad. Nosotros obviamente vemos otra ciudad, vemos algunos errores dentro de lo que es el discurso, pero seguramente son errores involuntarios. Siempre he manifestado, no solo mi apoyo, sino unas palabras de la honestidad de Juanjo y de todo su gabinete. Por lo tanto, entiendo que este último año, más que acompañar lo que vienen haciendo o darle una continuidad a algunos programas que nosotros vemos insuficientes, creo que no es más que eso. Mencionabas que notaste algunos errores, ¿a cuál te referís puntualmente? Hablar dos veces de la Nación en contra de la Nación, cuando yo creo que es una lástima no haber, por lo menos incorporado algo de Nación, nosotros no presentamos menos de 15 proyectos y programas al municipio de parte de Nación, que no significaba que por ser partidos distintos o tener esta situación provincia-nación que teníamos, haberlo desechado. Me parece que hubiésemos hecho mejor gestión todos y en vez de haber mantenido esta confrontación, podríamos haberlo hecho juntos. varios de nuestros proyectos están metidos dentro de lo que es el presupuesto participativo, lamentablemente no fueron tratados en sesión, pero sí los sacaron para llevar adelante en el presupuesto, cosa que nos entusiasma eso, porque evidentemente las ideas que nosotros propusimos a través de la charla con vecinos se están llevando a cabo. tenemos el 10% de nuestros proyectos de ordenanza presentados que fueron aprobados, de 30 nos aprobaron 3, por lo tanto lo que vamos a hacer es insistir con estos 17 proyectos de ordenanza que creo que son importantes para la ciudad. Es un discurso que hace un análisis bastante general y que en definitiva lo que apunta para un 2019 con un piloto automático de gestión, donde en realidad ya lo habíamos visto cuando a fin de año, a fin del 2018 se aprueba el presupuesto municipal y la verdad que no daban obras para lo que es la ciudad de General Pico, pero la verdad es que el intendente hablaba de eficiencia administrativa cuando faltó un millón de pesos y el intendente, por ejemplo, no tuvo esa eficiencia administrativa para ir a rendir cuentas al Consejo Deliberante ni decir cuáles eran los responsables políticos. Habla de una ciudad ordenada y limpia y la verdad que yo cuando salgo a la calle los vecinos cada vez se quejan más y la verdad que lo que se había hecho en su momento de concientización, de diferenciación de los residuos y demás, se dio esta gestión, fue la que dio por tierra todo eso y nos están diciendo que van a volver a arrancar. Lo que sí debo resaltar que por supuesto se han hecho cosas interesantes en la ciudad como puede ser la cuestión cultural que me parece que en ese sentido ha habido un avance pero la sociedad también es cierto que pide el avance en lo que son el metro cuadrado que vive el vecino y tiene que ver con respecto a la cuestión de seguridad que tuvimos que esperar recibir 3 millones de pesos del gobierno provincial para poner 300 luminarias cuando desde el Consejo Deliberante, por ejemplo nosotros habíamos presentado un proyecto para que se destinaran fondos justamente a una mayor iluminación de la ciudad y no queremos un centro iluminado, queremos los barrios iluminados queremos el lugar donde la gente vive, donde la gente tiene miedo y donde la gente es robada, digamos. Entonces me parece que ahí es donde tiene que verse el Estado y hay un Estado ausente en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.